Ya, esto es la ronda del Dembow, volumen 2, cama produciendo Y si doble es que la esencia, ahora te estás mamando después que te burlaste Yo siempre lo supe que tú eres un guaremata, yo tuve que jose a los míos desde que nací Yo pasé mucho trabajo coño pa' sobrevivir, nací pobre pero me guardo la vida en millonario Yo voy a ser un capo como el Chapo Mercenario, quiero pilas de monedas apuntar en el calendario Que me tire una perra y que está libre de pecado Con mi vieja una mansión pa' mi cintura un pitolón Tengo dos balas calientes pa' los que dan Picos 11 Y lo nuevo de la nueva, la nueva generación Dime si quieres saber qué es lo que tengo en mi cañón Ya te depuré, tu careta me la sé Yo no corro con tu demás, mucho menos con tu mala fe Y si doble es que la esencia, el conejo negro Dímelo Yanga Ya, 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 ya Como el que produce Papá, proyecto y lota, la para de todos ustedes Déjame curarme con estos menores que me están tirando pero quieren que yo colabore Son unos muchachos, no tienen sonido y ni mirando aprenden de los profesores Watch out, no hay break, ya me dejaron meterme, hay problema en la boca, le voy a echar mi semen Quiere que te responda, tú tienes mucha fe, pero a ti no te conocen de ella mismo en Santa Fe No hay manera, pasarle las hojas, lo tengo en cámara lenta como profesor de yoga Hoy nota soy tu droga, no sé por qué te ahoga, tú no tienes grano, lo tuyo es un toto de mago Y esa loquera, tirándole al papá de los proyectos Es el card, hijo mío, el es Pekín, es mi nieto Yo lo tengo a todos preparándome la juca, sus mujeres están tirando, que quieren dame cu Yo lo tengo en cuatro, como Garuapuca, y dejen su paquete, que usted no se busca Yeah, no tengo que hablar con nadie, yo soy papá proyecto Lo tal, la para de todos ustedes, Jabaito Carti, cama produciendo Yo soy Jeho Alco, no hay manera No, no, no hay manera Yo tengo la fuerza pa' mover este movimiento Tú estás trabajando y tu mujer pasando centro Con un verso de lo mío, lo tuyo yo lo reviento No comparen un donado con ninguno de estos vientos Pa' llegar a la meta siempre hay que hacer la fila Bebe muchos romos que después viene tequila Tira pa' que sienta la presión de este gorila Siempre and on high, pero tú siempre ande en fila Un talento nuevo que se ve internacional Que rapea criminal y a la vez puede entonar Tú no me puedes clonar, tú no sales en esta ronda Maldito saco de sal, ya es fatal Aunque sea de un bad day, me sale el código del guero Tengo una española que me da todo lo que quiero Rampo a todos los villas, aunque sea reggaetonero Y el que apotó a mí, que recoja su dinero, ya Hendry White en la casa A.K.A. el que la aplica Oye, ¿cómo que dice? El White está haciendo presencia en la ronda La ganga de aquí pa' la villa con locura en tango Ustedes son franes de que ninguno manga No están dando notas que se quedan chajas No se lo mamo a nadie, yo lo hostiento a mí Tan solo un par de meses lo tengo sintiendo el guito Lo que me pongo duro vistiendo soy maniquí Ellos paran criticando y eso que me importa a mí Yo no soy el que la aplica, ellos están claros ¿Quién es que la tiene? No le paro a que la de encima, la dan todos los tulpenes Quisieran que Ranney veme pidiéndolo con tenés De espaldas montando pilas y de frente chupando penes El que la aplica Nunca estaba aquí, tú siempre estaba con él Pónganse clarices que ustedes no son de Nairobi Ustedes gente está adivinando Jacky B El que más sabe de letras Entrando un centinela de la tropa, siria aquí Con más letras que una metra de la cusa de NIT Tú cantando en baladita, yo raté, no tengo un billa Si te quieres comparar con la bestia que tiene aquí Ya lo tengo tan loco y eso que no estoy pegado Porque son tan farisho que ni judas lo quiere al lado La miedo a los fulanos que lo mandan deportar Porque estoy tu core entero, todito beben becao Aguanta la presión que yo salí de un callejón No aguantarán este ciclón, soy el mago de tu perdición Cuando yo agarro el micrófono soy el que lo pone en acción Tengo letras pa' todos ustedes, así que pongan atención Tuviéndote el estupillo, rompiendo con mi free Tengo la fuerza de Thanos pa' poderlo destruir En el rayo soy Itachi, tú eres como Mizuki Deje su maldita envidia porque tú me sigues a mí Berra, Jacky B El que más sabe de letras J.N. Que lo que, que más produce Chavo Rodríguez Auric El Ray Por el flow que yo poseo Muchos me tiran pero tan feo Dos meses en el movimiento Muchos le metí su dedo Por la forma de expresarme Muchos creen que soy ateo Pero tengo ofendido Puedo mover el mundo entero Yo lo hago en tripeo Tranquilito, porque model Ninguno me ganan Porque le doy game over No quiere cantar en voz Pero quiero una runa El que me escucha dice Mierda el loquito la pone La movie, los autos La prenda, la mami Desde que me pegué Voy a comprar una casa en Miami Que guarden el número Los que van a mí Pa' avisarle cuando cambie el phone Es que J.N. lo llame Muchos quieren que yo rebale Porque me tienen demas Es que como yo Yo no les sale Que se vayan preparando Con los rifles y los metales Que yo no pregunto Saco plan Hago que tú detones No soy el mejor Pero estoy dentro de los mejores Le doy gracias a Dios Por no ser el mejor De los peores Y está dentro de los mejores Yo estoy llevando No hay manera No hay manera Me quito un arito Y escucha de él Yeah ¡Pressando el máximo! ¡Suscríbete al canal! Gracias.